¿Qué sos? Dijimos que Milley no es el único argentino que ocupa la portada de Time. En todo este tiempo, desde 1941, que los argentinos han debutado, digamos, en Time, es la número 14. La revista en sí va a salir la semana que viene. Exactamente. La revista en sí, pero ya se puede ver. Hoy estaba repasando, el Papa es el que más veces salió, el Papa Francisco, tres veces. Pero Perón, si vos ves, tiene una sola, otra compartida con Evita, y en la de Frondizi, Perón está atrás como en una imagen, como atrás de Frondizi, con lo cual tendría tres. Bueno, vamos a la primera. Es en 1941, entonces Ramón Castillo, que era vicepresidente, después vicepresidente interino, y en el 42 llega a, perdón, en el 44 llega a la etapa Juan Domingo Perón, ¿no? Ahí está con los dibujos, obviamente, de la época, ¿no? O sea, recién empezaba Perón como presidente, hay que decirlo, ¿no? No, todavía no, todavía no era presidente. ¿En el 44 lo dijiste? En ese caso, 44. No, no era presidente. Ministro de guerra, ministro de trabajo. ¿Cómo ganó la presidencia de Perón? 45, 45. Claro, no, no era presidente todavía, se vislumbraba. En el 47 sí le dedican la etapa a Eva Duarte de Perón, fue un año también donde viajó mucho por Europa, mucha presencia internacional, ¿no? Ahí está un poco lo que decía, entre dos mundos, un arcoíris argentino, algo así, dice ahí abajo. En el 51 sí la etapa compartida, ¿no? Con Perón y Evita. Estaban ya camino a una reelección. Eva ahí se baja, ¿no? De la candidatura vicepresidente. Ya estaba enferma. Exactamente. Seguimos avanzando en el tiempo, en 1957, la etapa es para Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto. Ahí lo que dice es Argentina, después de Perón, después de Perón, ¿no? Es duro, porque fue uno de los dictadores más duros que tuvo. Sí, bueno, Perón estaba exiliado, la prensa internacional veía con benevolencia, digamos, las dictaduras, etc. Era como otro momento, ¿no? Por eso, las tapas de Time no necesariamente podemos estar de acuerdo. Hitler fue tapa del revista Time en el 38, ¿no? Bueno, no, no, no está bien. Si el personaje que sale en tapa no necesariamente tiene que ser un personaje querido. Exactamente, tuvo, tiene esos matices también. O sea, que yo no sé, habría que ir, remontarse a aquella época a ver por qué Time eligió Aramburu para poner en tapa. Bueno, después que sigue. A ver el contenido. En el 60, esta etapa no le gusta a mi ley, mira. El Che Guevara en la etapa del año 1960, ¿no? El líder, también uno de los líderes de la Revolución Cubana. En el 62, Arturo Frondizi. El fracaso de la democracia argentina, decía adentro la revista, ¿no? Ahí está, está atravesado en la fajita de arriba, ¿no? El fracaso de la democracia argentina, con un perón ahí como en la sombra. Después, en el 83, obviamente ya regresó a la democracia, Alfonsín con esta etapa, muy elocuente, ¿no? Y después, en 1989, ¿puede este hombre salvar a la Argentina? Se pregunta, y la cara, obviamente, es la de Carlos Saúl Mene. Bueno, otra de las tapas dedicadas a nuestro país. Luego viene, obviamente, el raileo, una etapa del año 2012, cuando estaba pleno en el Barça. Pero me parece que antes vino una del Papa. El líder de gordita. Claro. Y después, viene el Papa Francisco, donde le dedican tres tapas. Dos en el año 2013, el año que Mario Bergoglio se convierte en Papa. En el Papa Francisco, y en el año 2015 es la última. Recordemos que en el año 2013, la revista Time también lo pone en la etapa como personaje del año, persona del año, ¿no? Que en diciembre siempre hacen ese ejemplar también especial. Ahí está entonces. Y después del Papa Francisco, este año, 2023, 2024, perdón. El radical, ¿no? El radical, y no, no tiene que ver con el partido político de Argentina. No con la UCR. Claro, no es la UCR, sino este cambio radical, este viraje radical para nuestro país. Que decíamos, el contenido de esta revista, que ya se puede leer en el portal, no es condescendiente, ¿no? Hace un análisis bastante crítico también de lo que está sucediendo, con perspectivas a futuro. Las excentricidades de Milén le dedica bastante párrafos, ¿no? Desde las propias, los perros, el tarot de Karina, etcétera, ¿no? Pero hay varias cuestiones de color y otras cuestiones más del aspecto económico y político, ¿no? Que atraviesa la Argentina hoy. Ahí está entonces el recorrido por esta revista. Decíamos, muy influyente, que es la ECA del 20 en Estados Unidos. Marca un poco la agenda, ha realizado coberturas muy importantes de peso, ¿no? Periodístico. Muy bien, Silvia. Marca un poco la agenda.